El puerto viajó a Tuxla Gutiérrez, llegué ayer en la noche y a la medianoche fui al hospital de Pemex en Azcapuzalco a visitar a mi amiga María Fernanda Campa que se encuentra muy muy delicada de salud y en el camino hacia la medianoche y de regreso, pasada la medianoche me encontré con muchas gasolineras con largas filas de vehículos para abastecerse, hoy por la mañana que tomé un taxi me dice el taxista 40 minutos está tardando uno en abastecerse, yo traigo el tanque lleno, en dos días no tendré problemas no sé por qué dice la gente se forma en gasolineras donde no hay gasolina con el rumor de que ya va a llegar la pipa cuando 40 minutos es lo que estás tardando a pesar de que hay gente que le pone gasolina poca que hace que se alarguen las filas, se ha generado una tensión por este problema a ver, se estaban robando el equivalente al presupuesto de un año de la UNAM no pagaban impuestos, te cobraban los impuestos, obligaban a algunos gasolineros a comprar gasolina robada es un daño grande al país, pero además tenemos el problema de que el 80 o el 90% de la gasolina que compramos es importada al precio que decidan Neade y Anaya decían que no había que construir refinerías cuando nosotros hemos sido autosuficientes mientras Pemex fue una empresa fuerte, gracias a su mal llamada reforma energética se ha venido espantelando petróleos mexicanos y estamos importando la gasolina ¿qué pasa si nos la ponen al doble, al triple del precio? si hoy tenemos problemas de abasto de gasolina, al no ser autosuficientes tendríamos un problema grave estamos importando los alimentos, más del 60% del maíz que consumimos ha sido una irresponsabilidad de estos gobiernos la posición en que nos han colocado es muy serio el momento que estamos viviendo va a ser un esfuerzo grande enderezar el rumbo del país y necesitamos de la conciencia de todo el mundo en este tema yo he sostenido que van a ser todo por tirar al gobierno del compañero presidente López Obrador y esta es una primera ofensiva porque combatiendo las mafias del robo de combustible han empezado a sabotear los ductos por ejemplo que abastecen a la capital del país el problema de abasto era en unos cuantos estados donde se vendía combustible robado en el centro del país y ahora con rumores, con sabotaje, con desinformación la tensión se ha venido dando el aumento como decía el taxista que me trajo, hay que resistir yo me decía él, estoy dispuesto inclusive algunos días a no salir a trabajar si fuese necesario porque se tiene que limpiar esto es muy grave lo que está pasando y es muy grande la tarea del don refiriéndose al compañero presidente López Obrador esta es una primera prueba dura de lo que viene dijimos que haber ganado el primero de julio era una hazaña grande pero que nuestros problemas apenas empezaban y ya lo estamos viendo con este problema inicial del abasto de la gasolina le vamos a responder a la gente, vamos a cumplir necesitamos el apoyo de todas y de todos